Bien amigos, esperando que haya sido el agrado de todos ustedes el programa. Estuvo muy bueno, ¿verdad? Aprovechen la información de ese invitado de lujo que está por aquí, ahora siempre, por tu hipismo digital. La producción, el 5 y 6 en video. Aprovechen también esta sección importante que nuestro director prepara para todos ustedes con mucha antelación, con mucho detalle, para que sellen sus 5 y 6, el juego de la familia, el juego de las mayorías. Gracias, ustedes también aprovechen las entrevistas ganadoras que están muy buenas y toda la producción que por aquí nosotros le llevamos a través de tu hipismo digital. En nombre de World Facts Electronics, Excelencia Mensajería de Texto y Línea 900, nuestro director José Luis Ibañez, Andrés Ibañez y este servidor, Julio César Armado, les invitamos para que no se pierdan mañana. El programa va a estar muy bueno con lo que van a ser esas dos carreras de corte selectivo y vamos a hablar un poquito también con respecto a lo que va a ser la gala hípica ahora a final de mes de agosto. Así que los espero, no se vayan, no se pierdan de vista el programa de mañana domingo que va a estar muy bueno también con ese invitado de lujo que también estuvo por aquí a través de tu hipismo digital.